Son minutos para la solidaridad, son minutos al final, como decimos, para aquellas personas y entidades que hacen la sociedad un poquito más comprometida, más amable, más agradable, más de verdad, ¿no? Como decimos muchas veces, nos vamos a quedar en manos unidas porque, bueno, pues en este mes y en estos días acaban de presentar una nueva edición de sus famosos clip-metrajes y tienen además varias campañas activas, como es el caso, ¿no?, del Céntimo Solidario. Gonzalo González, voluntario de Manos Unidas, buenos días. Voluntario de Manos Unidas, buenos días. Voluntario, alma mater, una de las personas también que le pone voz a estos espacios, como decimos, y voz e imagen, ¿no?, las dos cosas. Entonces, vas pasando por aquí de vez en cuando y en este mes es importante contarles a los colegios, a las entidades, a aquellos que a través de, bueno, pues un pequeño minuto, ¿no?, pueden también plasmar de qué manera ven la sociedad que los clip-metrajes son una realidad y ya están aquí. Sí, el día 17 del mes pasado, de octubre, el día de la erradicación de la pobreza, dimos inicio, como hacemos todos los años en ese día, a una nueva edición del concurso de clip-metrajes de Manos Unidas, que está ya en su 14 edición. Y ahí vamos ya, 14 ediciones trabajando en ella, de la cual las distintas delegaciones comenzaron en diversos momentos. Nosotros empezamos a partir de la tercera edición y la verdad es que ha sido una actividad que ha tenido mucho, mucho, ha sido muy bien recibida. Como hemos explicado muchas veces, hay dos secciones dentro del concurso. Está la sección general, donde puede participar cualquier persona mayor de edad, pero luego está la sección de las escuelas, de los colegios, que es a la que las delegaciones nosotros le echamos allí toda nuestra fuerza. Porque trabajamos más con ellos, hacemos cuando termina el periodo de presentación de los clip-metrajes, hacemos un acto autonómico donde sacamos esos distintos premios que van a ir a la final de Madrid. Entonces, eso nos llama mucho. Y la pregunta, ¿qué es un clip-metraje? Pues un clip-metraje es un vídeo de un minuto que va a tratar sobre un tema determinado que cada año marcamos. Este año, ¿cuál es el tema? Este año vamos a llamar la atención en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Hace un momento te escuchaba hablar de una persona que va a venir luego, un geólogo que va a hablar sobre el tema del cambio climático, etc. Bien, pues los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros objetivos que tiene, está el conseguir proteger la casa común de todos, nuestro planeta Tierra, de ese cambio climático del que tanto se habla en estos momentos, y en la construcción de un futuro sin personas desiguales en el mundo. Pues ese va a ser el llamamiento de este año en ese concurso de clip-metrajes. Y más centrado lo que queremos es que se centren más en el uso sostenible de los alimentos y el agua. Y aquí también esto se relaciona directamente con el desperdicio alimentario, ¿no? Es importantísimo. Nosotros cuando hablamos de la alimentación es que además cuando se dice, yo qué puedo hacer ante el cambio climático o lo que estamos hablando, ¿no?, de la gestión de los alimentos y el agua, pues cada uno de nosotros puede hacer mucho en su vida privada y a lo mejor nos puede parecer que eso no va a ningún sitio, pero sí que va a algún sitio. Ese desperdicio de alimentos que tú hablas tan importante, la de miles, millones de toneladas de alimentos que van a la basura simplemente pues porque no nos gusta ese aspecto de una manzana, etcétera, eso está completamente en contradicción en el polo opuesto de esos más de 800 millones de personas que pasan hambre al día, hambre de la de verdad, o sea, hambre de la de no comer hoy, pero tampoco cenar esta noche ni comer mañana, de gente que ve a sus hijos que mueren por desnutrición. La verdad es que escuchándote hablar, Gonzalo, es todo un reto, contarlo en tan solo un minuto. Es un reto, pero nosotros ya con los años que llevamos de concursos de climetrajes nos damos cuenta que los chicos se lo trabajan y se lo curran hablando como hablan ellos. De hecho, si tiene una cosa buena el concurso de climetrajes es que en esa página de climetrajesmanosunidas.org podemos ver, y ellos pueden ver todos los climetrajes que han participado, los climetrajes ganadores, para hacerse una idea. Bueno, pues si nosotros vemos esos climetrajes con la intención de ver su punto de vista, por cierto, el lema del concurso de climetrajes es tu punto de vista puede cambiar el mundo, el punto de vista en todos los aspectos y en todas las cuestiones que se les ha dado. Hemos podido hablar sobre cambio climático, hemos podido hablar del acceso de todo el mundo al agua o a la educación o a la sanidad. Hemos podido hablar sobre problemas derivados de las guerras. Pues en todos te puedo decir que los mensajes que han dado, con mejor o menor calidad en lo que es el climetraje, que en eso nosotros en el concurso no nos metemos realmente, pero la idea, el mensaje, el mensaje de ellos, que como digo, su punto de vista puede cambiar el mundo, es así porque ellos, los más jóvenes, son precisamente los que nos van a suceder y son los que en su día, pues se supone que gobernarán este mundo y esperemos que lo hagan un poquito mejor de lo que hemos hecho nosotros. ¿A quién va dirigido este concurso de climetrajes? Porque hablamos de chavales, de personas jóvenes. Yo entiendo que, bueno, desde Manos Unidas en Aragón se buscará un poco la participación especialmente de colegios, institutos, pero ¿se puede presentar cualquiera? Se puede presentar personas mayores de edad, lo que pasa que ese concurso, vamos a decir, va en paralelo y todas esas personas mayores de edad pasan directamente a un jurado a nivel nacional y eso es un concurso, ¿no? Y el otro concurso, el que a nosotros más cercano tenemos, es el de los colegios que están de primaria, secundaria, formación profesional, incluso grupos de catequesis, han participado grupos de scout, etc. O sea, nosotros decimos el grupo de escuelas, el grupo de colegios, pero es cualquier grupo de niños jóvenes, de primaria, secundaria, etc., que, bueno, dirigidos por una persona mayor, quieren participar en nuestro concurso de climetrajes. Y es más, comenzamos con aproximadamente 400-500 climetrajes que se hacían anualmente. De ahí pasamos a justo antes del año de la pandemia a casi 1.100 climetrajes presentados. Lógicamente en la pandemia bajaron, no llegaron a 700, pero volvieron a remontar. Este año han sido 936 climetrajes y podemos tener la alegría en Aragón que, por ejemplo, en los premios que se dieron en el mes de mayo, teníamos entre los 10 semifinalistas, teníamos cuatro colegios, de los cuales uno se llevó el tercer premio y otro se llevó el premio al climetraje más votado por la gente, por los que lo vieron o en la página web o en redes sociales, que es muy importante, porque sí, el jurado podrá decir a nosotros nos gusta este, pero lo que dice el resto de la gente, a nosotros nos gusta este, pues fue un colegio, lo tengo aquí, además no he querido olvidarme de él, se titulaba Somos Todos Iguales y es de un pueblo nada más y nada menos que de Teruel que se llama Villarquemado. Ellos ganaron el concurso al climetraje más votado por el público. Bueno, que es muy importante, sobre todo también participar, bien sea en climetraje o bien sea también como público, ¿no? Quiero decir, esto está un poco, es transversal también, como en eso de ese. Sí, porque como público yo puedo simplemente ver el climetraje y decir, pues me gusta o le puedo dar al me gusta, con lo cual ya estoy votando a un climetraje en concreto o bien en mis redes sociales, pues yo lo puedo transmitir. Y esa transmisión que se hace de ese mensaje va llegando a las personas. Es una forma, como decimos nosotros, de educación para el desarrollo, de educación en valores, ¿no? Pues yo te lo paso a ti y dices, mira qué climetraje más bonito, se lo voy a pasar a otros amigos míos, ¿no? Y van recibiendo ese mensaje, que es el mensaje de manos unidas. Y que viene además alineado también con las maneras en las que estamos comunicando y contando también las historias ahora a través de un minuto, ¿no? Que tampoco te lleva mucho. Exactamente. Además es una cosa que yo creo que para los estudiantes está muy bien, porque les enseña a trabajar en equipo, les enseña a desarrollar su creatividad, les enseña a tomar decisiones, a reflexionar y todo ello para hacer una cosa que les gusta y con la cual se divierten, que es la grabación de un vídeo. Esta es la edición de climetrajes, como contamos, ¿hasta cuándo hay de tiempo? Pues mira, sí. Podremos subir los climetrajes, que ya digo, tienen que ser de un minuto, porque luego hay que poner unas, vamos a decir, unas, no sé cómo le llamáis vosotros, papelas o algo así, como una especie de entrada y de salida, ¿no?, del concurso de climetrajes, que viene a ser en total un minuto, diez segundos o por ahí. El climetraje tiene que ser de un minuto y lo podrán subir hasta el día 16 de febrero del 2023. ¿Por qué? Porque luego nosotros en cada comunidad autónoma tenemos nuestros jurados que los visualizarán todos esos climetrajes, se hará una final a nivel autonómico que podrá ser en la ciudad de alguna de las delegaciones, en concreto en Aragón somos seis delegaciones, pues en alguna de esas delegaciones se hará esta final autonómica y esos concursos serán, o sea, perdón, esos climetrajes serán los que pasen a la final y los que podrán llevarse en Madrid esos anseados premios. Bueno, pues fíjense lo que estamos viendo también en pantalla, precisamente tiene que ver con la gala final, ¿no? Esa gala final yo la he vivido en varias ocasiones, es una auténtica pasada. Los chicos llegan a Madrid y tienen su fotocall, su alfombra roja. Durante una mañana, pues departen con actores, actrices, con algún director de cine que está en el concurso de climetrajes y además es que cuando llegan a esa sala dicen, pues es verdad, es que estamos aquí, ¿no? Es que podemos ser los premiados. De hecho, digo, llevamos 14 ediciones con esta. Aragón comenzó en la tercera edición y en esas ediciones en las que nosotros hemos participado tres colegios aragoneses se han llevado el primer premio del concurso. Bueno, pues sirva precisamente este dato para animar a la participación. Nunca mejor dicho. ¿Qué te parece si mandamos un mensaje también? Y desde aquí les decimos que tienen que participar. Participan y además participan muchos colegios y no solamente eso. Hay colegios en los que participan por clases, pero es que hay clases que participan por grupos. Hacen tres, cuatro grupos y en una misma clase a lo mejor te hacen dos, tres, cuatro vídeos. A lo mejor seleccionan uno, pero dicen, ¿y por qué no sacamos todos los vídeos? Hay que participar. Hasta una forma también de inculcar un poquito la técnica, de saber manejar de otra manera las imágenes. La educación en valores, es que está todo unido. Sí, sí, sobre todo ese llamamiento a la concienciación de los problemas. A los niños no hay que dejarlos como que viven en un mundo de todos bonitos, ¿no? Pues tienen que saber también lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que pasa en muchos sitios. Y ellos tienen que decir lo que piensan sobre ellos y cómo lo mejorarían. Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece. ¿Hay algo más que quieras contarnos? ¿Alguna campaña en estos momentos activa que también querías contar? Sí, tenemos una campaña que se ha iniciado este pasado lunes, el día 31 de octubre, que es la campaña del Céntimo Solidario. ¿Por qué salió esto? Pues porque nosotros veíamos que a las delegaciones venía gente y nos traían allí, pues, pues, céntimos, bolsas con céntimos, ¿no? Huchas con céntimos y tal y esas cosas. Y algunos venían como avergonzados y les decíamos no, porque todo lo que sea aportar para conseguir esos proyectos de desarrollo es bueno y bien recibido. Los céntimos que se reciben de una persona más los céntimos que se reciben de otra persona, al final son muchos euros que nosotros podemos transformar en proyectos, pues, de alimentación, de educación, de sanidad, etcétera, ¿no? Y es que, además, nos damos cuenta de que la gente se echa esas monedas de uno o dos céntimos que no sabe qué hacer, que las tienen por los bolsillos, ¿no? Incluso en el cenicero de casa y tal y eso, bueno, pues, una forma que es llamativa, ¿no? Y eso es decir, bueno, pues, estos céntimos los voy a meter en una bolsita y se los voy a llevar a las personas de manos unidas para que, por lo menos, con esa ayuda mía sirva para hacer algo por los demás. Decía Santa Teresa de Calcuta que una gota parece una cosa ínfima, ¿no? Pero que si al mar le faltara esa gota dejaría de ser mar, y es verdad. Nosotros parece que no, pero en estos países con esos céntimos, con un euro se puede hacer mucho. Y por poner un ejemplo, con un euro podemos aportar los nutrientes a un niño para salvarle de la desnutrición crónica. Y, bueno, que grano a grano hacemos un euro, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues, si te parece, la próxima semana recordamos también un poquito más esta campaña. Gonzalo González, gracias por estar con nosotros hoy y contarnos todas las iniciativas de Manos Unidas en este espacio dedicado, precisamente, ¿no? Aquellos que construyen una sociedad mejor. Gracias. A vosotros. Es el concurso de climetrajes que está activo, que está abierto y que ustedes tienen que conocer. Manos Unidas para formar parte de él. Y en un minuto, a través de unas imágenes, contar también, bueno, cómo ven, ¿no? La sociedad y hacia dónde van los ODS. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.